Saluda la cofradía, trotacalle y trotamundo Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión Corto sueño y larga danza en constante despedida Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza Amigos de las botellas, pero poco del trabajo Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas Inofensiva locura, sin razón de vagabundo Todo nos falta en el mundo, todo menos su cultura Prosigamos si Dios quiere nuestro camino sin Dios Pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere Salud a la cofradía, trotacalle y trotamundo Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión Un corto sueño y larga danza en constante despedida Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza Amigos de las botellas, pero poco del trabajo Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas Inofensiva locura, sin razón de vagabundo Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura Prosigamos si Dios quiere nuestro camino sin Dios Pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere Pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere Que siempre se dice adiós y una sola vez se muere Que siempre se dice adiós y una sola vez se muere Que siempre se dice adiós y una sola vez se muere Que siempre se muere Como siempre se muere Gracias.